¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo! Aunque sea mi fe, se quiera olvidar Llegó Navidad, el que hicimos todos Terminando el año, de nuevo empieza ya Llegó Navidad, el que hicimos todos Sin mis crímenes, al joven y al viejo Aunque sea mi fe, se quiera olvidar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo! Que hicimos todos, sin miedo y en paz Llegó Navidad, el que hicimos todos de amor, ricos y poderes, solo corazones, adegra, 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 adegra. ¡El camino! ¡Ah! ¡Y ustedes están colocando estrellas! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué le pasa a ella? ¡Pol! ¡James, Jumes! ¡Pol! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Un pato! ¡Un pato con la monita! ¡A ver, golita! ¡Un pato con un pato con el Mickey! ¡Eso! ¡Bravo! Un aplauso para los niños. 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 En una tranquila habitación en la ciudad de Nazaret se encontraba una hermosa joven cuya vida estaba dedicada a Dios y a su familia. De pronto en medio del silencio su habitación se iluminó completamente apareciendo ante su vista un ángel de imponente presencia. Era el Arcángel Gabriel, enviado por Dios, quien se dirige a ella diciendo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, María quedó muy conmovida por lo que veía y se preguntaba qué querría decir ese saludo. De esa forma María asume la gran responsabilidad de consagrar su vida al Señor, dándonos un ejemplo de disposición, humildad y entrega ante los deseos de Dios. José y María vivían en Nazaret de Galilea, pero debido a un censo que se realizaría ordenado por el emperador romano, debieron trasladarse hasta Belén para inscribirse. María, su esposa, ya estaba por dar a luz. Al llegar a Belén, José buscó un lugar donde albergarse, pero le fue prácticamente imposible. un pastor, al percatarse de su problema, le indicó un establo para que María pudiera dar a luz al niño. De pronto el establo se iluminó completamente y un coro anuncia el nacimiento de Jesús diciendo ha nacido el Mesías, este es el Hijo de Dios. En la región había pastores que vivían en el campo y que por las noches se turnaban para cuidar sus rebaños. De pronto se le apareció el ángel del Señor y lo rodeó de claridad. Ellos se sorprendieron, pero el ángel les dijo no tema, porque yo vengo a comunicarle una buena nueva que será motivo de mucha alegría, ya que hoy ha nacido para ustedes un Salvador que es Cristo Señor. En esto lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en una pesebrera. Habiendo dicho estas palabras, se aparecieron en torno al ángel otros seres celestiales y cantaban a Dios diciendo Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra gracia y paz a los hombres. Después que los ángeles lo dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros vamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido. Fueron apresuradamente y hallaron a María y José y vieron al recién nacido acostado en la pesebrera. Entonces contaron lo que los ángeles le habían dicho de este niño y todos se maravillaron de lo que decían los pastores. Guiados por una estrella en el oriente llegaron hasta el pesebre tres reyes magos que venían a adorar al niño y le traían obsequios. El primero en entrar fue Gaspar y le dijo Oro traigo Señor que es poderío con él tendrás de todo en esta vida. Luego entró Melchor y traía incienso bálsamo que cura y purifica a todo el que lo aspira y le dijo Incienso traigo al Dios de los creyentes pues Dios y Rey serás en esta vida. Por último entró Baltasar y dijo La mirra que yo traigo para el hombre Señor es destinada. Con el oro tendrás poderío con el incienso pura será el alma y con la mirra que a tus pies yo pongo tendrás gloria infinita que durarán por los siglos de los siglos al recordar tu paso en esta vida. Los pastores también se arrodillaron junto a los reyes magos para adorar al niño Jesús que había nacido y que hoy es Rey de los reyes. Gracias. 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 A ver cómo preguntar por aquí. ¿Cuándo? Gracias. ¿Cuándo se iluminó este sede? Gracias. 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 ¿Cuándo nació Jesús? ¿Quiénes lo fueron a visitar? Los tres reyes magos. Los tres reyes magos. ¿Cómo se llamaban los reyes magos? Merchor. ¿Merchor? Paspar y paspar. Paspar y paspar. ¿Y qué le llevaban los reyes magos? Oros. Incienso. 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 Y mirra. ¿Y cómo se llamaba la mamá del niño Dios? María. ¿Y el papá? José. José. ¿Y el niño Dios ¿cómo le pusieron? Jesús. Jesús. ¿Y quiénes hermanos fueron a visitar? Los pastores. Los pastores. ¿Quién más? Los pastores. Los pastores. y los ángeles. Pero había un ángel muy importante. El ángel Gabriel. El ángel Gabriel. ¿Y quién le dijo a María el ángel Gabriel? Ni María. ¿Qué le vivía cuando ella estaba solita en su habitación? A ver, acuérdese. Después la primera... ¡Que se alegre! Ah. ¡Que se alegre! ¿Y por qué tenía que accederse? porque el Señor estaba con ella ¿y cómo? ¿cómo estaba con ella? ¿qué recuerdo le trajo? a ella a su hijo Jesús ¿cierto? y él le dijo alégrate, llena de gracias el Señor está contigo eso le dijo la entrega bien ¿ya? ¿y ustedes ya han visto esta representación antes? ¡no! ¿no? ¿y en la televisión no? ¡no! ¿sí? ¿alguno sí y otro no? ¡sí! ¿en película? ¡sí! ¿sí? ¡qué bonito! ¿y a ustedes se conoce la historia de Jesús? ¡sí! ¡ah! ¡qué bien! porque a mí sigue la historia ¿cierto? ¿sí o no? ¿o Jesús se quedó ahí con ruido chiquitito? ¡no! ¡no! ¡no creció!